Los sueños se irán, mas no el que sueña, la vida es solo un pensamiento libertario, esencia del espíritu en el hombre, la carne, la carne solo es la leña donde arde un sentimiento que a la ilusión le da nombre y con el tiempo agoniza convirtiéndose en ceniza. Si el tiempo a mí ya me cargó la mano y de arrugas cual jaigüeyes me mortifica así, puedo gritarles que a la vez que humano, harando mi destino cual los bueyes, también soy espíritu inmortal. ¿Qué me importa a mí que el tiempo me beba en su huacal? Cronos para mí solo es el viento de un malestar estomacal, que no disturbia el pajizo techo de mi jacal, mucho menos los vastos e ilusorios deseos de mi pecho. Siempre gozaré del HO2, de mi agua espiritual, mientras la mente fluya, y he descansar la última gota que en la fragua del tiempo se diluya, como decreciente nota que gime en el último aleluya. Yo soy el Facundo de Oro, un ave que aunque débil por el hambre conserva en sus gargas el canoro pillar, y no me ha de matar ni el tirano estúpido que ruge, en vez de hablar, ni el sabio con sus tontas ecuaciones, donde forja el pedo atomical de apocalípticas antesalas, y ni aún sus venenosos hongos tersos. Si alguien dijo que el ave canta aunque la rama cruja, porque sabe lo que son sus alas, yo digo que el poeta también puede desplegar sus versos en este huracán que es la vida breve, como que sabe que su canto puede ser guillotina que martilla a los perversos. Así que en la secuela os invito a que cantéis por Venezuela que a su conjuro quizás también pueda caer el tirano de Maduro. ¡Gracias!